Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Maestro Limpio es una línea de artículos de limpieza que ha logrado convertirse en la favorita de muchas personas. No obstante, uno de sus productos ha logrado causar gran sensación debido a los múltiples usos que se le puede dar. Es por eso que el día de hoy te voy a mostrar algunos usos secretos que no conocías del Maestro Limpio. Estás en el planeta de los secretos. Comencemos. Número 8. Eliminar rayones de las paredes. Desafortunadamente, a causa de alguna travesura o quizás simplemente por accidente, en nuestras paredes pueden llegar a aparecer rayones de algún bolígrafo o crayón. Generalmente, estos son muy difíciles de quitar, pues la mayoría de las veces, aunque se talle con agua y jabón, siguen quedando pequeños recidos. No obstante, con el borrador mágico, esta tarea se puede solucionar fácilmente. Simplemente, se debe remojar hasta que quede completamente húmedo. Una vez finalizado este proceso, solamente se debe tallar sobre la pared, ejerciendo un poco de presión, y después de unos minutos, se podrá observar cómo las manchas de crayones o bolígrafo han desaparecido completamente. Número 7. Eliminar residuos de pegamento. Un problema recurrente, al tratar de quitar las etiquetas de alguna superficie, es el residuo de pegamento que estas dejan. Desafortunadamente, si el pegamento no se limpia correctamente, puede comenzar a acumular polvo y suciedad, dando una apariencia desagradable. Sin embargo, el borrador mágico, puede resolver este problema en muy poco tiempo, sin la necesidad de hacer un gran esfuerzo. Para esto, solamente bastará con humedecer este producto, para posteriormente, frotarlo contra los residuos de la etiqueta, realizando movimientos uniformes, hasta que todo el pegamento haya desaparecido por completo. Número 6. Lustrar la suela del calzado deportivo. Debido al uso constante que se le da al calzado deportivo, este rápidamente puede acumular suciedad en las suelas. Aunque este problema puede solucionarse tallando las áreas afectadas con un poco de agua y jabón, este puede resultar un proceso un poco laborioso. Afortunadamente, esta tarea puede resolverse con tan solo unos cuantos minutos y la ayuda del borrador mágico de Maestro Limpio. Simplemente, se debe humedecer, para después, frotarlo sobre las suelas, realizando pequeños movimientos circulares, hasta que finalmente, toda la suciedad haya desaparecido. Número 5. Eliminador de cochambre. A causa del uso diario que se le puede dar, tanto a nuestras parrillas, como a los sartenes, es probable que comience a acumular un poco de cochambre. Aunque para poder eliminar esta grasa, se pueden utilizar productos de limpieza, elaborados a base de químicos, en algunas ocasiones, esto no suele funcionar a la perfección. Por lo tanto, para poder solucionar este problema, de manera sencilla, simplemente bastará con utilizar un poco de borrador mágico Maestro Limpio. Una vez sumerecido, deberás frotar de manera uniforme en las zonas de cochambre, hasta que la grasa se vaya desprendiendo poco a poco. Número 4. Eliminar manchas de desodorante. Generalmente, uno de los problemas más comunes al utilizar un antitranspirante en barra es el hecho de que puede dejar algunas marcas sobre la ropa. Este problema se acentúa aún más cuando las prendas de vestir son de color oscuro y aunque se puede quitar con agua y jabón, suelen ser una tarea un tanto complicada. Afortunadamente, el borrador mágico Maestro Limpio puede resolver esta situación de manera fácil y sin dañar la ropa. Simplemente deberás frotar de manera gentil sobre los residuos de desodorante hasta que este poco a poco se vaya quitando. Número 3. Limpiador de los grifos del baño. Debido al uso diario, los grifos de los baños pueden llegar a acumular bastante suciedad, la cual puede ser ocasionada por residuos de sarro o jabón. Desafortunadamente, la mayoría de las veces, limpiarnos de manera adecuada es una tarea complicada. Sin embargo, utilizando el Maestro Limpio, esto puede solucionarse sin tanto esfuerzo y en tan solo unos cuantos minutos. Este producto debe humedecerse para después comenzar a frotarlo contra el grifo del baño. Después de unos cuantos instantes, se podrá observar cómo ha recuperado su brillo nuevamente, quedando reluciantes. Número 2. Limpiador de rines. Comúnmente, los rines de los autos suelen acumular una gran cantidad de suciedad, llegando a dar un aspecto bastante desagradable. A pesar de que pueden ser lavados con agua y jabón, el Maestro Limpio nos ofrece una opción más sencilla. Simplemente, debes humedecer este producto para posteriormente frotarlo sobre las manchas de los rines. Esto se recomienda con un poco de presión para lograr limpiarlos completamente, dejándolos relucientes sin ningún rastro de grasa o tierra. Y finalmente, número 1. Restaurador de azulejos. El azulejo es un material que con el tiempo puede comenzar a deteriorarse, perdiendo color, tornándose un tanto opaco. Además, es posible que debido a diferentes factores, se les puedan llegar a ser rayones, dándole un mal aspecto. No obstante, este problema se puede solucionar fácilmente, utilizando solamente un poco de agua junto con Maestro Limpio. Para esto, será necesario rocer una cantidad moderada de agua sobre el azulejo deseado, procurando cubrir todas las zonas que estén manchadas. Después, será necesario comenzar a tallar con el borrador mágico Maestro Limpio, haciendo movimientos uniformes, mientras ejerce un poco de presión. Finalmente, una vez que hayan transcurrido unos cuantos minutos, la suciedad de imperfecciones que se encontraban en el azulejo, comenzarán a desaparecer. Si quieres saber un poco más al respecto de los usos del Maestro Limpio, o algunos otros usos de tus productos favoritos, te invito a ver realizo de reproducción en el canal. Y de igual manera, te doy una cordial invitación a tu página web, www.bravusnews.com Ahí podrás leer de manera digital las noticias más recientes de tus marcas favoritas y el mundo. Como siempre, el enlace te lo voy a dejar en la descripción. Como pudiste observar, el borrador mágico de Maestro Limpio es un producto versátil, el cual puede ser adquirido en diferentes establecimientos y portales de internet a un precio muy accesible. También es importante mencionar que generalmente, dentro de su empaque vienen cuatro borradores mágicos en forma de esponja, los cuales suelen ser recortados en piezas más pequeñas, para poder aprovechar al máximo este producto. Ahora que ya conoces algunos usos secretos que no conocías del Maestro Limpio, me gustaría conocer tu opinión. Para ti, ¿cuál fue el uso que más te sorprendió? Y ¿utilizarías este producto? Déjame tus comentarios aquí abajo. ¡Todos los vamos a estar leyendo! Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Solo dale click, búscalos en las tarjetas que aparecen en la parte superior o visita el canal. Si quieres ver los videos así, apóyame con un like en Facebook, activa la campanita y suscríbete a este canal. De esta manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones. También nos puedes seguir en Instagram y TikTok para pequeños videos informativos. Nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós, cuídense mucho. Les habló Irwin Brau. Algunos medios de comunicación han revelado que en la gran mayoría de los supermercados, la manzana pasó de 30 a 60 pesos. Pero lo más impactante es que el jitomate ha llegado a venderse por entre 35 y 75 pesos aproximadamente. No obstante, algunos supermercados han utilizado a la pandemia como pretexto para poder realizar un aumento injustificado de los precios de algunos productos, como lo puede ser el huevo, la tortilla, el frijol, el aceite, cubrebocas y el gel antibacterial. Ante estos hechos, y gracias a diferentes denuncias emitidas por la ciudadanía, la Profeco tuvo que investigar a 23 sucursales, de entre las cuales destacan Bodega Orará.